Hola amigos, bienvenidos a México City Es la misión que vamos a hacer Este, no se que, de que se trata No me fijé Tienes que viajar a las montañas cercanas Para reunirte con tu equipo al completo Y planear vuestro siguiente movimiento Ok, primero tengo que ir allá Obviamente Y como veo no tengo balas No, si tengo balas Bueno, voy a hacer unas y ahí regreso Tengo ocho mil Esta wey me cuesta No, pues si tengo esa wey No, está bien Cargador tengo lo mismo Este wey lo reparo Camuflaje, no quiero camuflaje Ok, ahora Tengo setenta y dos Vamos a hacer Realmente no necesito Pero bueno Voy a hacer veintiocho Voy a hacer cinco 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 Y ya no más Y aquí No me quedo con la misma Ciento setenta y seis Voy a hacer unas cincuenta Yo creo Sí Armas Puedo cambiar de Oh, esta me ayuda O sea, ya la tengo comprada Y cual tengo en uso Wey, no dice La M4 Es esta Esta ya la tengo ¿Qué será? Pues esa Ok, aquí tengo Ahí voy ¿Qué será esta? Eh, no más Bueno Pondremos la luz Este es un láser No quiero láser Visión nocturna Y señuelo Tengo Y No más Wey Listo Ok, vamos ahora sí Directo a la misión Que sería Hasta dónde Wey Aquí, cómo no Cómo no Ahí está Ahí está 117 Aquí está afuera Puño Aunque quiero ver Qué es lo que O Supongo que me dice Que me voy a la camioneta Sí Y de aquí Pues nunca he sabido Para qué sirve el ataque El R2 Para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo No sé qué chingada Nunca Nunca lo he entendido Ok Estamos Supongo que esto Me lo deja Para no Para no hacer viaje rápido Ok Entonces es hasta allá Ok Si nos llegamos A topar un Un puntillo O eso lo hacemos después No sé Bueno Está bien Houston Houston Ahí está Houston 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 I have a problem Pero no Tenía Mira que hay un punto Wey Puedo ir aquí Pero Bueno Bueno No 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 Primero misiones Después estamos ya Este Me tomaré un tiempo Para Me tomaré un tiempo Para hacer Todos los Los inúmeros de interrogación Que pueden ser como Mini misiones O Algo así Aquí había un Un puntillo rojo Como un Este Como una casa de seguridad ¿No? Algo así Que la tengo que liberar No sé Listo Hemos llegado Al puente Y Al parecer Vamos a ir Hacia otro Pueblo Otra ciudad Parece que está Haciendo pipí Ay Mimi Bro Yo el piso Franco O sea que Tienes que ser muy Correcto ¿O cómo? Esta es en una zona Neutral Si provocas A los criminales No te atacarán No Si no provocas No te atacarán Ok Supongo que Los tengo que provocar Ah Estoy adentro De su chante Carnal Güey Yo no los provoque Míralos Güey Eh Easy down Eh Carnal Easy down Ah Nombre Yo no los provoque Carnal Yo nomás paso por un ladito No aguanta No aguanta nada O sea Que no los tengo que matar Todavía Si me hubiera parado A pedirles Eh Dame champú No carnal A lo mejor A lo mejor Sí Pero Como no me apare O sea Que aquí Los tengo que matar O como No 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 Mi no entender I no Got this I no Got this O sea que No tengo No lo tengo Quise decir Ah Es un chante Carnal Mira Eh Mira Ahí está mi jainita Mi rocaila Vamos a ver A ver Estás al gusto ¿Por qué te ayudas? Mr. Sims Has brought me up to speed En your fight Against the separatists Igual que como Estoy sentado yo En este momento I'm looking for a man He's a high priority target For Mossad Who? Doctor Sergei Flostov No pierdes If you help me locate him I will assist you In your efforts Against the separatists As well as in other Activities You have yourself a deal What's the plan Frank? If we can eliminate Oye Estás a razón de andados Ou somos strippers They'll eventually collapse Under their own weight It's not a walk in the park however Thomas Siddharmonitsa And Inez Akarayan Are the leaders of the two strongest Separatists cells operating in Georgia They're also about to be wed If they manage to merge their forces The separatists would become a real threat To the sitting government So We pop one of them And make it look like a set up Let them take each other out after You read my mind JSOC has already signed off On neutralizing Siddharmonitsa But where? The wedding is being held in Kozori In two days time I grew up near Kozori I could sketch a cinema Good You go ahead and find a spot To scope the target I'm on it It's a wedding So make sure there's a clear line Of sight of the church I know I can trust you Lydia Keep an open com channel Tick tock Of course Mr. North Listo Perfilis is desbloqueado D Issac Perfilis bloqueado a separatistas Y no sé qué tanto Pero ok Aquí tenemos una nueva casa Lo mismo Tenemos exactamente lo mismo O sea que mi misión Era llegar aquí Orale que a todavía madre Bueno, muchas gracias por ver este capítulo Más que tu pinche madre Y si wey Bueno pues, muchas gracias mi gente Por ver este video Nos vemos en el próximo